¿Qué es el programa de Dirección Estratégica en el IES? Es una frase simple pero que creo que tiene dentro todo ese valor que de verdad aportamos a las organizaciones y yo desde entonces, desde que la leí en esa clase del IES, yo la he hecho mi bandera desde hace 10 años y la comento siempre en cualquier conferencia, en cualquier formación y en cualquier reunión que tengo con mis clientes. Esa frase es esta, una empresa sin personas es un edificio. Una empresa sin personas es un edificio vacío. Fijaros en estas magníficas instalaciones que la gente de IES ha tenido a bien para este pedazo de congreso. Estas instalaciones, por muy chulas, por muy grandes, simplemente es un edificio. Si no hay personas, si no estáis vosotros, vosotras, los proveedores, los partners, la gente que vamos a subir aquí en la tarima, simplemente sería un edificio vacío. Más o menos chulo, vuestras empresas serán más o menos chulas, pero son edificios. Para que de verdad surja la magia, para que de verdad esté eso que realmente generan los negocios y que pasan cosas, tienen que haber personas. Si no, simplemente son edificios vacíos. Quiero dar las gracias a toda la organización de IFAES por traerme aquí a presentar este congreso, arrancar este sexto congreso de Factor Humano aquí en Barcelona. Tenéis todo el día por delante para disfrutar de amigos, amigas, así que muchísimas gracias por contar conmigo. Y quiero dar las gracias también a vosotros, a vosotras, por estar hoy aquí. Quiero daros las gracias y quiero daros también la enhorabuena. Quiero daros la enhorabuena. Porque mirad, nuestra vida, tanto la personal como la profesional, está hecha de decisiones. Está hecha de decisiones. Y vosotros y vosotras habéis decidido estar hoy aquí. Y hay mucha gente que no ha decidido estar aquí. Así que, enhorabuena por estar hoy aquí. Y como dice Carol Deck en su libro Mindset, las personas operamos desde dos tipos de mentalidades. La mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija. Esa mentalidad fija de la gente que ya cree que no puede evolucionar, que no puede crecer, que esto ya salgo con la inteligencia que tengo y con eso tengo que tirar toda la vida. Y la gente que estáis aquí, las personas como vosotros y vosotras que estáis aquí, que sabéis que tenéis capacidad de evolucionar. Que estáis siempre con mentalidad de aprendiz, siempre en beta, con ese lifelong learning tatuado en la piel. Y sois las personas que asistís a estos congresos. Así que, enhorabuena. Mirad, yo me dedico a esto de los recursos humanos, a esto que yo llamo el people and business, desde hace ya más de 20 años, gracias a mi padre. Y diréis, ¿qué pasa con tu padre? Que era director de recursos humanos, trabajaba en estos recursos humanos. No, mi padre era empresario del calzado. Yo vengo de Alicante, en mi tierra, pues hay mucho sector, de calzado, marroquinería, etc. Era como muy probable que mi padre, si era empresario, pues estuviera en ese sector. ¿Y por qué me dedico a esto de los recursos humanos? Porque mi padre fue un gran emprendedor, un gran emprendedor y un pésimo empresario. Un gran emprendedor y un pésimo empresario. Montó como 5 o 6 empresas porque tenía una habilidad increíble para montar negocios y una habilidad increíble para hundirlos. Y después de 5 o 6 empresas, yo empecé a encontrar como un patrón que se repetía en toda esa secuencia de iniciar proyectos magníficos que acababan hundiéndose durante toda su carrera profesional. ¿Y cuál fue el patrón que encontré? El denominador común fueron las personas. Mi padre tenía un talento innato para los negocios y un talento innato para rodearse de las personas adecuadas para sus organizaciones. Para las personas inadecuadas para sus organizaciones. Y fue ahí cuando dije, esta es la clave. Las personas son la única ventaja competitiva que tiene una organización. Y lo digo con la boca grande. Las personas son la única ventaja competitiva que tienen las organizaciones. No es el dinero, no es la tecnología. Olvidaros de todo eso. De verdad, creedoslo. Son las personas. Trabajamos con la materia prima más importante de una organización. Somos los departamentos de compras, de aprovisionamiento, logística y calidad de la materia prima más importante de las organizaciones. Las personas. Fijaros, dice Simon Sinek que el 100% de los clientes son personas. Que el 100% de los colaboradores y colaboradoras de las organizaciones son personas. Que si no sabes de personas, no sabes de negocios. Pero parece que aunque eso sea como muy evidente, siempre estamos como cuestionados, ¿no? Siempre estamos cuestionados entre esa espada de la Mockler de, por una parte, la dirección, ¿no? El mundo corporativo diciendo que no aportamos valor, que somos muy transaccionales, que no somos estratégicos, que... Y por otra parte, ¿no? El mundo de los colaboradores, de las personas que poco más que han delegado su felicidad en nosotros. Madre de Dios, pero que no somos el genio de la lámpara. Que nosotros no podemos hacer y deshacer tanto como nos delegan. Ojo con las expectativas también, con la gente de recursos humanos. Y encima, todo eso, todo eso que ocurre en las organizaciones, en ese tipo de sándwich, ¿no? Por una parte, dirección, por otra parte, colaboradores. Y nosotros y nosotras ahí en medio intentando batallar, pues en un contexto, ¿no? Que nos va afectando también en el mercado de talento. Ese contexto en el que jugamos la partida del talento. Pues oye, hay situaciones geopolíticas a nivel mundial que evidentemente nos afectan en todo. Yo creo que aquí, nadie de los que estábamos aquí pensó que íbamos a vivir una guerra, ¿no? Que íbamos a presenciar una guerra en nuestro continente. Y fijaros si estamos alucinando con ese tipo de cosas que tensiona todo el tema de materia prima. Y evidentemente no iba a faltar la tensión en la materia prima, también, más importante de una organización, que son las personas. Pero entrando un poco más en detalle a cómo afecta todo esto a las personas. Lo que afecta realmente, y está incidiendo muchísimo en la gestión de personas y cómo nos está complicando esta gestión, es todo lo que tiene que ver con la demografía. Mirad, esta gráfica, desde que yo estaba por ahí en el 76, ¿no? Hay pico de crecimiento, ese año fue buen año. ¿Cómo ha ido cayendo? Repuntamos con la burbuja inmobiliaria y volvemos a caer otra vez en picado a una situación que es la mitad de nacimientos que cuando yo nací en el 76. Y encima eso que provoca, ¿no? Pues toda esa pirámide invertida de la población que está proveyendo de poca mano de obra en todos los sentidos por bajo y concentrándose toda esa pirámide poblacional en ese entorno de lo que yo llamo, lo que llaman ahora, lo que llaman ahora los seniors, los silver surfers, como dice mi amiga Raquel Roca, los viejóvenes, como digo yo, ¿no? Esa edad de viejóvenes que estamos ahí, ¿no? Como sosteniendo todo lo que es el mercado profesional. Hasta hace cuatro días, y me consta, ¿no? Y además estáis ahí en el mismo rol que tengo yo en las organizaciones, la gente cumplía 45 años y era como si fueras un precipicio laboral, ¿no? Y te caías, ¿no? Porque ya no te contrataba nadie. Hoy en día, os garantizo que en los próximos dos, tres años, solo vais a contratar gente mayor de 45 años. Alguna gente lo va a hacer por devoción y otra gente lo va a hacer por obligación, porque no hay otros profesionales cualificados en este momento. No estamos nutriendo a las universidades, a los centros de formación, de personas nuevas que se formen y que hacen el mercado laboral, porque la pirámide poblacional está totalmente invertida. Otra espada, ¿no? Que tenemos ahí, ¿eh? Toda la inteligencia artificial, la robótica, os van a automatizar, ¿eh? Sois prescindibles, sois muy transaccionales, vais a desaparecer como departamento, si es que esto ahora mismo lo hace Chas GPT y cuatro tontar más, y vosotros, y vosotras, out de la compañía, ¿no? Pues, oye, ojo, que aquí todo el mundo tiene que estar un poco así, ¿no? Con el culete apretado, porque esto no es solo para recursos humanos, aquí también los de arriba tienen que empezar a ponerse las pilas. Esto nos afecta a todos y a todas. Y, fíjate, sí que es cierto, sí que es cierto que hay como esa batalla por el talento, esa guerra, máquinas, inteligencia artificial, humanos, ¿no? Y yo creo que eso sí es verdadero y tenemos que librar esa batalla y ser más humanos que nunca ante la nueva tecnología, ¿no? Que es la única forma que tenemos de combatirla. Así que os voy a pedir, por favor, que os levantéis un momentito, que estáis así como muy apoltronados ya ayer, muy temprano esta mañana, porque aquí se va a librar una verdadera batalla, seres humanos contra las máquinas. ¿Y dónde la vamos a librar esa batalla? En la pista de baile, porque aquí no nos puede ganar la tecnología, aquí no nos van a ganar la tecnología. Dale ahí volumen, que esta gente tiene que empezar a ganar la batalla. ¡Venga, vamos, chicos! ¡Venga, todo el mundo a moverse! ¡No nos pueden ganar las máquinas! ¡Dá un poquito encima! ¡Venga, Teresa! ¡Vesina, vamos! ¡Venga, que se note! Si nos ganan aquí, estamos hundidos, ¿eh? ¡No hacemos nada ya! ¡Va un poquito de sol! ¡Ojo que vienen refuerzos, eh! ¡Venga, va! ¡Que se note de Barcelona! ¡Venga, hombre, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este es Atlas, el robot más avanzado de Boson Dynamic! ¡No nos puede ganar! Muchas gracias, muchas gracias. Un aplauso, por favor. Muy bien, muy bien, muy bien. Las tonterías que tenemos que hacer, ¿eh? Los speakers, para que os levantéis un poco el ánimo, ¿eh? Venís todos ahí. Una chapa aquí de recursos humanos, ¿eh? Más trabajo, ¿eh? Más trabajo. Volviendo un poco a la conferencia, ¿no? Ahora que ya estáis más activos, más activas. Cuanta más inteligencia artificial, más humanos tenemos que ser. Ya está. Cuanta más evolucione toda esta tecnología, más humanos, más humanas, deberemos ser. Simplemente es eso. ¡Chas GPT! Mete buenas preguntas, te dará magníficas respuestas. Ya sabemos que va a dar buenas respuestas. Lo importante es hacer buenas preguntas. Tenéis que seguir haciendo muy buenas preguntas. Ese es vuestro trabajo con la inteligencia artificial y con todos los avances y toda la tecnología que viene. Simplemente eso. Luego, por supuesto, ¿no? En ese contexto, ¿qué tenemos? Todo lo que tiene que ver, ¿no? Con las diferencias generacionales. Ese choque de trenes, ¿no? Que está habiendo en esas cuatro generaciones que prácticamente estamos conviviendo a nivel profesional, que está generando grandes fricciones. ¿Quién es Millennial aquí en la sala? Levantad la mano. Los Millennial. Generación Z. ¿Quién hay por aquí? Muchísimas gracias por ofendernos con vuestra juventud. Bueno, pues, ¿cuál es el reto que tenemos a nivel de personas en las organizaciones en el tema diferencias generacionales? Pues que las nuevas generaciones vienen con unas formas de entender las relaciones laborales totalmente a la película que nosotros nos contamos hace unos años, con nuevos valores, con nuevas necesidades de su entorno profesional, están hackeando el sistema, están cambiando las reglas. Eso es un choque de trenes brutal. Pensar que hay mucha gente de mi generación y de generación, e incluso superiores, que estamos liderando, que estamos gestionando personas que no entendemos para nada. Porque somos tan diferentes, tan diferentes, y se están produciendo unas distorsiones en las organizaciones, que esto es un gran reto de verdad. ¿Por qué? Porque es cierto que las nuevas generaciones están trayendo un montón de cosas super positivas, que incluso después de la pandemia, mi generación y generaciones anteriores, estamos evolucionando, estamos cambiando, y esa innovación, ese nuevo propósito, ese hackear las reglas de las organizaciones, está haciendo que evolucionemos. Pero como dice Charles Darwin, la teoría de evolución de las especies no siempre es correcta, no siempre falla. Hay algo que falla. Porque yo no entiendo que la nueva fuerza laboral se ponga mala por los tobillos, que se constipen por los tobillos. No puede ser que sea invierno, vayáis con el plumas y luego con los tobillos al aire. Que eso, si lo viera mi abuela, os mataba. Entonces no puede ser. Luego siempre hay algún emprendedor que ve ahí él, pilla ahí y dice, modelo de negocio, pam, y os lo coloca. Y vosotros ahí a comprar. Bueno, pues esta es la nueva fuerza laboral que tenemos que dirigir y liderar en las organizaciones. En breve ya, mucha gente también asumiendo cargos directivos y de liderazgo, cambiar ahí las reglas. Estoy convencido. Así que mi propuesta es que seamos verdaderos agentes del cambio. Tenemos que ser los verdaderos agentes de cambio en las organizaciones. Tenemos que ser el ejemplo del cambio que queremos ver en las organizaciones. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro gran reto. Pero tenemos que creérnoslo de verdad. Tenemos que empezar a asumir de verdad ese rol. Porque en el siglo XXI, Teresa, necesitamos organizaciones que de verdad sean ágiles. Tenemos que empezar a meter herramientas para el siglo XXI, no estar trabajando con todo lo que hacíamos en el siglo XX, que eso ya no funciona. No funciona. Tenemos que ser más creativos, tenemos que ser más innovadores, tenemos que hablar de Design Thinking, de AI, de Lean Startup, de OKR, de todo lo que sea. Herramientas nuevas para las nuevas necesidades que tenemos en las organizaciones. Más creatividad, más innovación en las organizaciones. Pero para ser creativos y para ser innovadores en las organizaciones, necesitamos crear verdaderos entornos de seguridad psicológica. verdaderos entornos de seguridad psicológica. Tenemos que conseguir que la gente pueda decir lo que opine en cualquier situación y ante cualquier persona de la organización. Si no, no surgirá la magia. No retaremos el status quo. No retaremos el siempre se ha hecho así aquí. No daremos ideas. No admitiremos errores ni necesidades de evolución. Tanto que hablamos de upskilling, reskilling. Pero qué vamos a hacer eso si la gente le da miedo a decir que quiere aprender, que no sabe hacer una cosa. Ese es nuestro principal reto. Que hay entornos de seguridad psicológica en las organizaciones para que de verdad las personas puedan florecer y dar todo el talento que pueden dar en las empresas. Cuidando, ¿qué? Todo el ciclo de vida relacional de las personas en las organizaciones. Desde que son unos bebecitos en conocimiento de nuestra marca. Hoy se va a hablar mucho aquí de Employer Branding, de marca empleadora. Pues tenemos que cuidar toda esa experiencia. Desde que somos bebecitos en contacto con nuestra compañía. ¿Cómo vamos haciendo todo ese proceso? Desde que la gente se incorpora a nuestra organización. Va creciendo hasta que se marcha. Porque chicos, chicas, se van a marchar. Y en algunos casos, antes de lo que nos gustaría. Sí, se van a marchar. Cuidemos también esa parte de los boarding. Creemos esos embajadores de marca. Esos fans. Porque si vamos a hablar de Employer Branding, no hay nada más potente para la marca empleadora de una organización que un ex colaborador que hable bien de nosotros. No hay nada más potente. Cuando una persona que ha estado en nuestra compañía que ya no nos debe nada, que ya no nos necesita para nada, que no pagamos su hipoteca, sigue hablando bien de nuestra compañía, eso es lo más potente que hay. Crear entornos de seguridad psicológica, crear programas de embajadores de marca, porque eso es lo que vais a amortizar en las organizaciones. ¿Y todo esto para qué? Para ir repensando, para ir reimaginando, para ir redefiniendo, para hacer ese rebranding de la marca Recursos Humanos, de cómo impactamos, de ese storytelling que se está contando en la calle, de quiénes somos y qué hacemos en las organizaciones. Nosotros y nosotras tenemos la obligación de cambiar la historia que en muchos casos se cuenta de nosotros y de nosotras. Pero es nuestra responsabilidad. No dejemos en manos de los demás que cuenten nuestra historia. ¿Y esto para qué? Para crear empresas magnéticas. Necesitamos crear empresas magnéticas. Empresas que sean un imán para el talento. ¿Y qué hacen los imanes? ¿Quién me lo dice? ¿Qué hace un imán? Atrae. ¿Qué más? ¿Qué hace un imán? Atrae y repele. A ver, vas a hacer así. Exacto. Las empresas magnéticas atraen y fidelizan el talento adecuado para sus organizaciones y repelen, me ha encantado ese gesto, y repelen el talento que es inadecuado para su organización. Acordaros de la historia de mi padre. Porque, ¿a quién le gustaría trabajar en esta empresa? Levantad la mano. Una mano tímida por allí, y se ha arrepentido, ha visto que nadie levantaba y ha hecho así. ¿A quién no le gustaría trabajar en esta empresa? ¿Quién no va a levantar la mano? Pregunte lo que pregunte. ¿Vale? Muy bien. ¿Sabéis qué empresa es? ¿Quién me lo dice? Esta empresa es Zappos. Zappos era el número uno de venta online de calzado a nivel mundial hace unos años adquirida por Amazon. ¿Por qué Zappos publicaba este tipo de fotos en su comunicación tan externa, en sus redes sociales, en su página web, etcétera? ¿Por qué pensáis que lo hacía? Pues justo por lo que ha pasado aquí. Estaba segmentando el mercado. Estaba diciendo, chicos, chicas, si veis esta foto y os enamoráis, como aquella chica que ahora se arrepiente de haber levantado la mano, este es tu sitio. Pero si no os gusta lo que veis, no postuléis. No vengáis aquí. Este no es vuestro sitio. ¿Y qué hacían? Optimizaban al máximo todo el proceso de selección. Más atracción de talento orgánico con ese cultural fit que ellos necesitaban y alejaban a la primera, ¿no? Decían, guau, yo ahí ni voy. Pues no postules. Más eficiencia en el proceso de selección, más ahorro, y si hay más ahorro, dinerito en la cuenta de resultados. Y eso es interesante. No se hace por otra cosa. Cuanto antes enseñemos a la gente quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, nuestro propósito, nuestros valores, antes segmentamos en ese proceso de selección, ¿vale? En esa parte de inbound recruitment. Y esto del employer branding, que es algo que es mega transversal a la organización. Esto aquí no es solo departamento de recursos humanos y marketing. Aquí estamos toda la organización metida. Cuando a mí me dicen, oye Rubén, ¿qué es esto del employer branding? Yo digo, mira, te lo voy a resumir. El employer branding es hacer recursos humanos bien. Hacer recursos humanos bien, teniendo en cuenta todo lo que estamos hablando en esta conferencia. Pero para simplificarlo, para reducirlo, para hacerlo más simple, más aterrizado al terreno, he creado una fórmula, ¿vale? Que es la fórmula de la marca empleadora. ¿Por qué he creado una fórmula? Para que se entienda mejor y porque vi que Víctor Cúper se había creado una fórmula y se está forrando y dije, pues igual monto yo una y también me va bien, ¿no? Pues ahí, fórmula de la marca empleadora. ¿Qué hace la fórmula de marca empleadora? Hay unos elementos que están sumando porque son súper importantes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con propuesta de valor, ¿vale? ¿Qué ofrecemos a cambio del talento de las personas, de su compromiso y su desarrollo dentro de nuestras organizaciones? ¿Cómo cuidamos esa experiencia relacional que hemos dicho desde que son bebés en contacto con nuestra marca hasta que se marchan? Esa experiencia es fundamental, suma muchísimo a la marca empleadora. Todo lo que tiene que ver con comunicación interna y externa, recordar que hay que ser buenos profesionales y parecerlo y tenemos que ser buenas empresas y también parecerlo. Ese es el orden adecuado, por supuesto, serlo y parecerlo, pero me da mucha rabia porque tengo muchos clientes que son grandes empresas, magníficas empresas que no lo parecen ahí fuera en el mercado de talento. También es importante parecer aquello que somos. Si no lo eres, ponte a trabajar para serlo, pero si lo eres, claro que sí, sal y cuéntalo, cuéntalo, porque muchas veces no optamos a determinadas posiciones porque nadie nos está contando qué es lo que ocurre ahí dentro de las organizaciones y todo eso que está sumando está multiplicado por el liderazgo y sé que liderazgo es como ya estamos con el liderazgo, llevamos siglos hablando de liderazgo, mil libros, no sé cuántas formaciones de liderazgo, pero para mí sigue siendo algo súper importante las organizaciones y las nuevas generaciones nos están pidiendo a gritos que de verdad hay un liderazgo acorde al siglo XXI a las necesidades que tenemos hoy en día, por lo tanto el liderazgo es lo que puede hacer que vuestra fórmula se multiplique o se hunda en la miseria, porque está multiplicando, y cuando hablamos del liderazgo yo quiero entender que nuestra obligación es ser líderes Sherpa, no estoy entrando en modelos de liderazgo si es situacional, transformación, no, no estoy hablando de ese tema, estoy hablando del rol del líder y la líder dentro de las organizaciones para mí tiene que ser como un Sherpa, ¿y qué hace un Sherpa? Te acompaña en el camino, te ayuda a veces con la carga que tienes que llevar para que tú consigas la cima, entiendo el liderazgo más un liderazgo tipo mentores, tenemos que ser los mentores y las mentores en las organizaciones que acompañen, que ayuden a nuestros equipos a llegar a la cima, a conseguir los éxitos, sabiendo que es el turno de ellos, de ellas y que tu éxito, nuestro éxito será el éxito de nuestros equipos y además ese liderazgo Sherpa, ese Sherpa me sirve también de acrónimo para contaros cuáles son para mí las características que tiene que tener el nuevo liderazgo, por supuesto tiene que tener vocación de servicio, estamos aquí para servir, los líderes, las líderes del siglo XXI son líderes que tienen vocación de servicio, estamos para servir, ya pasó nuestro tiempo, ahora tenemos que hacer que los demás brillen, tenemos que tener la humildad suficiente para seguir aprendiendo y para aprender de todos y de todas las circunstancias, lo hemos dicho, mentalidad de crecimiento y también tenemos que tener humor y reconocer nuestros errores, que no lo sabemos todo, que no tenemos todas las respuestas, humor para decir, sí, nos hemos equivocado, aprendamos y mejoremos, pero que no haya miedo en las organizaciones, en la seguridad psicológica, empatía, no os voy a contar a vosotros y a vosotras nada de la empatía, pero sí que tenemos que tener esa empatía con nuestros equipos y con la organización y tenemos que ser líderes resilientes, yo creo que nos ha tocado una función en la que tenemos que ser resilientes y ya sabemos aquí, yo creo, en esta sala todos y todas de qué estamos hablando, cuando todo se está desmoronando, cuando se caen los proyectos, la empresa, todo el mundo corre como pollo sin cabeza, miran y tú tienes que ser ese faro que está alumbrando para pasar de ese ver para creer y para ese creer para ver, vosotros sí, vosotras tenéis que ser ese faro que alumbre en la dirección correcta, que resilientes ahí aguantando la tempestad, tenéis que ser resilientes y tenéis que tener pasión y me pongo serio, hay profesiones que para mí son de vocación y esta es una de ellas, están en recursos humanos tiene que ser de vocación porque si no tienes vocación no tienes pasión y si no tenéis pasión no podéis dedicaros a esta profesión, luego hay un escáner de pasión, pasaréis, si no tenéis pasión os quitarán el carnet de recursos humanos ahí en donde están, ahora luego os explico dónde y tenéis que dar autonomía a los equipos, ¿por qué autonomía? pues aparte porque no se puede hacer todo, uno solo, uno sola, hay que dar autonomía porque realmente la autonomía en el trabajo es uno de los factores que más engagement da en nuestros equipos, si queréis fidelizar y si queréis atraer talento promover realmente la autonomía en las organizaciones y mirad, esto es más simple de lo que parece, las necesidades humanas no cambian prácticamente, prácticamente no cambian, cambian los contextos, cambian la tecnología, cambian los entornos, pero es lo mismo siempre, las personas queremos siempre lo mismo, mirad, a mí las empresas me dicen Rubén, buenos profesionales, pero por favor que sean buenas personas, las personas me dicen Rubén, que cumplan lo que prometen, que cumplan las expectativas, ostras, vamos a lo básico, no cambian tanto nuestras necesidades, así que quitémonos ese síndrome del impostor, quitémonos todas esas nubes negras que muchas veces tenemos en la cabeza, quitémonos todas las tonterías que nos obligan a tener en muchas ocasiones todas esas partes que estamos ahí a mitad de caballo de la dirección de las personas, pongamos de verdad nuestra marca personal al servicio de las organizaciones, seamos profesionales con marca, seamos los principales y las principales embajadoras de marca de nuestras organizaciones para de verdad cambiar ese storytelling, cambiar esa narrativa de las empresas y empezar a redefinir esa función de recursos humanos y esa percepción que tenemos en el mercado de talento. Y mirad, estaba hablando con mi mujer, decía, bueno, inauguro el congreso factor humano me pregunta, oye, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la conferencia? Y digo, pues mira bien, ya sabes, ¿no? Concepto este de primacía, recencia, se van a quedar con un poquito del principio, casi nada de lo que digo al medio y con lo que haga al final, ¿no? Entonces, el final siempre es importante en las conferencias y me dice, bueno, ¿y qué vas a hacer? Digo, ¿tú te acuerdas de la película esa de 300? Dice mi mujer, guau, ya estás con las fricadas, te vas a meter en un berenjenal, en un sarao, oye, que eso es un congreso serio, que aquí vienen las mejores empresas, grandes profesionales, digo, no, pero la gente de recursos humanos, la gente resiliente, con pasión, con fuerza, que se ha curtido en mil batallas, son como mis espartanos, ¿no? Entonces, yo me visualizo ahí delante de todos mis espartanos, de ese ejército poderoso, de guerreras y guerreros, y yo ahí como leónidas, ¿no? ahí gritando, haciendo esa escena de la película 300. Y me dice, ¿qué escena? Digo, esta, ¿no? Esa es la que leónidas le pregunta que cuál es su oficio y la gente hace así, au, au, au. Dice, no me acuerdo, digo, te lo pongo. Espartanos, ¿cuál es vuestro oficio? Au, au, au. Pues, yo estaba en el despacho, yo estaba en el despacho y me imaginé esto, ¿no? Que yo me plantaba aquí, ¿no? En plan ahí, leónidas, vosotros y vosotros os levantabais todos, os levantabais todos, ¿eh? Y yo hacía eso que os preguntaba, ¿no? Que cuál era vuestro oficio y vosotros hacéis lo de au, 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 porque le decían a mi mujer, es que es buenísimo, me oís bien, ¿no? Es buenísimo, y yo decía, espartanos, recursos humanos, digo, es que está a huevo para hacerlo, ¿no? Entonces yo voy a gritar ahí, ¿no? Como leónidas, eso de, recursos humanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y vosotros hacéis lo de au, 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 ¿no? ¿Qué os parece? ¿Lo hacemos? ¿Sí o no? Tenéis la energía suficiente, ¿eh? Para ser esos espartanos del Congreso Factor Humano y así cerramos esta conferencia con fuerza y se cae aquí todo el, todo el Congreso este y arrancáis ya y tenéis hasta las 6 de la tarde energía suficiente. ¿Os parece bien? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, pues venga, pues vamos a saltar así un poquito, los que podéis saltar, para activarnos un poco así, a coger un poco de energía. Vamos a mirar a los compañeros que tenemos y hacemos así, un poco así, con fuerza, que tenemos que ser chicos y chicas malas, como las jacas, nos pegamos así un poco para darnos ánimos y cuando ya estamos ahí, como dice Amicudi, con la posición de poder, os ponéis así todos sacando pecho palomo, como dirían en mi pueblo, así, porque la posición influye en esto de la energía, todos ahí, mira, se quitan hasta la chaqueta, me encanta, tú sí que, ahí está, seguid el ejemplo, hasta la chaqueta afuera, para sacar ahí, que se note que vais al gimnasio, coño. Entonces, yo ahora voy a hacer eso de recursos humanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y vosotros hacéis, au, 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 pero fuerte, que si no, esto no se queda ahí a medio gas. Vale, chicos, chicas, ¿no es un poco de sonido? Que me la juego, ¿eh? Que luego le tengo que contar a mi mujer cómo ha salido esto, y yo tengo que ser sincero. Así que, ¡recursos humanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Alu! 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 Muchas gracias. ¡Alu!